Sin duda alguna, el comprar un auto es una de las cosas que más disfrutamos en la vida y que mejor modo de experimentar esa adrenalina que en todo en subastas, el lugar de las oportunidades. Conoce los 10 mejores autos de la próxima subasta presencial. ¿Cuál será el número 1 de la lista? Número 10 De nuestro programa Vendemos tu Auto Llega para ti el lote 8 amarillo Focus SEL 2012 automático. Con tan solo 58 mil kilómetros, la unidad cuenta con tenencia 2016, vestiduras en piel, totalmente eléctrico, frenos de disco ABS, quemacocos, cámara y sensores de reversa, pantalla multifunciones touch, sistema de aparcamiento, esto quiere decir que la unidad se estaciona sola, volante multifunciones, Bolsas de aire frontales laterales y tipo cortina. Número 9 Lote 34 amarillo Endeavor Limited 2011 con tan solo 70 mil kilómetros, la unidad cuenta con faros de niebla, vestiduras en piel, quemacocos, canastilla portequipaje, caja de 6 discos, piloto automático, totalmente eléctrico, bolsas de aire frontales laterales y tipo cortina. Número 8 Lote 4 amarillo F350 XLT Redilas 2015 con tan solo 39 mil kilómetros, como nuevo, la unidad cuenta con dirección hidráulica, aire acondicionado y bolsa de aire para conductor, no dejes pasar esta excelente oportunidad. Número 7 Lote 17 amarillo Durango Citadel 4x4 2013 con tan solo 28 mil kilómetros, para reestrenar, la unidad cuenta con volante multifunciones, vestiduras en piel, pantalla táctil de 6.5 pulgadas, paquete de navegación, cámara de reversa, sistema de entretenimiento con entradas RCA, paquete de estabilización, rines de aluminio, faros bicenón, bolsas de aire frontales laterales y tipo cortina. Número 6 Lote 14 amarillo Alfa Romeo Giulietta 2013 con tan solo 29 mil kilómetros, completamente nuevo, la unidad cuenta con tenencia 2016, volante multifunciones, totalmente eléctrico, quemacocos panorámico, sonido vocé, vestiduras en piel, servicios de agencia hasta los 15 mil, bolsas de aire frontales laterales y tipo cortina. Número 5 Lote 31 amarillo Mazda CX7 Grand Touring 2012, la unidad cuenta con todos los servicios hechos en agencia, tenencia 2016, volante multifunciones, vestiduras en piel, quemacocos, rines de aluminio, bolsas de aire frontales laterales y tipo cortina, la unidad ideal para esta ciudad. Número 4 Lote 10 amarillo Mazda CX7 Grand Touring 2016 con tan solo 7 mil kilómetros, la unidad cuenta con volante multifunciones, vestiduras en piel, paquete de estabilización, quemacocos, totalmente eléctrico, rines de aluminio, cámaras de reversa, bolsas de aire frontales laterales y tipo cortina. Número 3 Segura de la subasta Número 4 Número 5 Lote 29 amarillo TACO 2013 con tan solo 39 mil kilómetros, la unidad más nueva de esta lista. La unidad cuenta con servicios de agencia, control crucero al volante, llantas nuevas, faros de niebla, totalmente eléctrico, frenos de disco ABS, paquetes de arrastre, pedales ajustables y bolsas de aire frontales laterales y tipo cortina. No dejes pasar esta gran oportunidad.